¡Hey muñequillos! Comenzamos una nueva semana cuando ya estamos justo a mitad del mes donde el gran Beto sigue manteniendo su top 1, seguido de Chiquitito Mago y en tercera posición se mantiene Justline. Aisa Flores sube al top 5, Degus Gu sube al top 7, M Angel sube al top 11 y Aymad Deer sube al top 17 avanzando de su categoría de competidor a la categoría de destacado. En la clasificación por estrellas de héroes se mantienen los marcadores y las posiciones son las siguientes. Aisa Flores 05 tiene 4, Defer tiene 2, Justline tiene 1 y Nicolás tiene 1. Los jugadores que obtuvieron el viernes sus puntos de pase de batalla fueron Chiquitito Mago, Beto y Aisa Flores. De esta forma la clasificación por puntos de pase de batalla es la siguiente. Justline tiene 9 puntos de pase de batalla, Chiquitito Mago tiene 8, Defer tiene 7, Aisa Flores tiene 7, Beto tiene 7, Armat tiene 4, Deparca tiene 4, Degus Gu tiene 4, Lucho tiene 3, M Angel tiene 3, Hugo tiene 2, Nicolás tiene 2, El Papa Purri tiene 1 y Steve Tiag tiene 1. En la competición por el primer pase de batalla de la temporada 7, Hugo es el único jugador que ha sobrevivido a todos los desafíos y ha conseguido todas las piezas hasta hoy del puzzle de Rick Sánchez. Por lo cual hoy anunciamos el final del puzzle dando como ganador del primer pase de batalla que vamos a regalar en este mes de julio a Hugo. Enhorabuena y puedes solicitar tu pase cuando gustes. El viernes los artilleros que lograron desactivar la bomba de par de plaza entero y conseguir su pieza del pool de The Batman fueron Nicolás, Justline, Aisa Flores y The Goose Goose. De esta forma la clasificación para el pool de The Batman son las siguientes. Justline ya tiene 5 piezas, Chiquitito Mago tiene 4, Nicolás tiene 4, The Goose Goose tiene 4, The Fer tiene 3, Aisa Flores tiene 3, Beto tiene 3, Reyes Camer Gonza tiene 1, Lucho tiene 1, Arma tiene 1 y la Barca tiene 1. Para hoy conseguir vuestra sexta pieza del puzzle deberéis descubrir a los espías infiltrados en nuestro escuadrón y para ello deberéis solicitar los teléfonos por satélite con los que podréis pinchar las conversaciones telefónicas de todo el escuadrón e identificar a los espías. Los teléfonos se solicitan antes de que se active los satélites y a mi señal de satélites activados ya no se podrán solicitar más teléfonos. Por el chat del directo iréis escuchando las conversaciones por las cuales deberéis de descubrir a los espías. Recordad dejar vuestras dudas en los comentarios del chat y no revelar información en los directos. todos apuntando, ¡fuego! Vale, han quedado 3, aún hay desempate de los 3. Podéis poneros botiquín. Está emocionante. Apuntar. Preparaos. ¡Fuego! Venga, ¿quiénes son estos dos? Decidme en el chat el nombre de los dos jugadores que han quedado. Se van a llevar 3 puntos cada uno y van a hacer ahora el duelo a muerte. Decidme, ponerme en el chat el nombre de los dos jugadores que han quedado. Uno chiquitito y Beto. Joder, siempre quedan los mismos. Chiquitito y Beto. Venga, pues Beto. Consigue el multiplicador. Y Mago consigue traicioner y punto de pase de batalla. Qué raro, bueno, sí, es raro. Preparaos. ¡Fuego! Vale, se han matado los dos a la vez. No ha ganado ninguno. Ha estado muy buena esa. Los dos a la vez. Por cierto, ese arma es muy bueno. Es para matar, ¿eh? Le dais a uno y lo dejáis seco. He ganado yo. Le dais a uno y lo dejáis seco. ¡No, pues no! Es para matar después. Ey, muchas gracias.